Estas son las duras amenazas de Deontay Wilder a Andy Ruiz Jr. previo a su pelea Y es que Wilder cree que Andy Ruiz será uno de sus rivales más fáciles Deontay luce confiado previo a su pelea con Andy Ruiz Jr. Dos escampeones del mundo que buscan la oportunidad de ir por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo Un título que actualmente está en manos de Tyson Fury Pero solo uno de ellos será el ganador A pesar de haber perdido la corona del organismo verde y oro justo ante Tyson Fury Luego de una trilogía para el recuerdo Deontay Wilder cree que tiene mayores capacidades técnicas que su rival de origen mexicano Previo a una pelea que sacará al nuevo retador al título El estadounidense de 37 años de edad señaló durante una entrevista con S News Que Andy Ruiz Jr. es un buen peleador porque tiene buena velocidad, disposición y valentía Sin embargo ninguna de estas características son suficientes para derrotarlo Y es que para el escampeón del Consejo Mundial de Boxeo de los Pesos Pesados Su rival de origen mexicano deberá poner más sobre la mesa Si es que se quiere llevar el triunfo porque por alguna razón Todos los boxeadores le tienen miedo sobre el ring ¿Qué opinas de esto que dice Deontay Wilder? ¿Será que Andy Ruiz no podrá derrotarlo? Deja tu comentario, suscríbete y dale like a este video ¡Suscríbete y dale like a este video! 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 Gracias.